¿Qué faltó para ganarlo? Teniendo en cuenta, decía Alejandro Fabri y Gustavo Kufnar, esos 70 minutos que tuvieron un jugador de más. Sí, creo que yo a veces le decía al árbitro, no echaste el jugador ni no complicaste el partido, porque estábamos bien y después ellos se replegaron, el fuerte de ellos, el contragolpe, creo que nos abrieron bien la cancha con dos jugadores muy veloces, de hecho el gol vino así, y quizás sabíamos que el contragolpe de ellos era fuerte ya con 11, y nosotros insistimos mucho, nos equivocamos, no pudimos abrir el partido con una jugada clara de Gastón, quizás ahí era otra cosa, y bueno, después fuimos cayendo, repetimos muchas veces las mismas jugadas, y nos fuimos contundentes, pero nos fuimos a buscar en todo momento, no nos podemos reprochar nada, creo que el esfuerzo estuvo, y se llegó muchas veces al área, quizás sin claridad, pero el esfuerzo de los chicos estuvo bien. ¿Se extrañó a Viatri en el día de hoy? Sí, yo por ahí le decía Nelson, voy de 9, porque vos hay un hombre en el área, para el central siempre cuando hay un hombre grande es más difícil, porque vos estás marcando el grande y te aparece el chiquito, entonces, pero bueno, no lo tenemos, no tenemos ninguno de esos 9 de área, así que bueno, pero creo que fuimos superiores siempre, pero bueno, más allá del hombre de más, hay veces que te quitan la pelota, y nosotros la tuvimos siempre, y nos costó en los últimos 25 metros. Muchas gracias y felicitaciones, porque jugás de todo decimos. Vale, chao, hasta luego.